Hace poco me encontraba viendo Capitán América Civil War y aunque la película tiene tiempo de haberse estrenado me percaté de algo que a muchos alarmará y posiblemente horrorizará pero a mí me pareció intrigante porque esto podría cambiar el rumbo del universo cinematográfico de Marvel una verdad que cambiaría el destino del varón Simo y es que el varón Simo es zurdo Hola, ¿qué tal? Soy Decotapia y esto es Nerdword y en el video de hoy te presentamos ¿Ser zurdo, siniestro o super? Lo sé, posiblemente revelarte que varón Simo es zurdo no es lo más asombroso que has escuchado en el día pero créeme, esto te interesará además de sorprenderte y lo mejor de todo, estar relacionado con los superhéroes Pero vayamos por partes ¿Qué es ser zurdo? Ser zurdo es mucho más que usar tu mano izquierda más que la derecha La palabra zurdo proviene de la palabra anglosajona que significa débil o roto Por siglos consideraron a los zurdos como débiles o torpes de hecho los podemos catalogar como una minoría Apegándolo a los cómics ser zurdo está al nivel de ser un X-Men ya que ellos también son minoría y después del arco La Casa de M su población se redujo considerablemente Para ser un mutante se debe contar con el gen X mientras que para ser zurdo se necesita el denominado gen de la zurdera o gen LRRTM1 Se estima que solo el 10% de la población mundial son zurdos pero ¿cuánto sabemos de esta minoría? Para poder ayudarla debemos entenderla Como vivimos en una sociedad absolutamente diestra Los zurdos tienen ciertas desventajas al realizar algunas actividades Es por esta razón que se les catalogó de torpes o débiles La misma sociedad se ha encargado de crear objetos para diestros No me gusta comparar pero unas simples tijeras son como unos despreciables centinelas cazamutantes en manos de un zurdo Hasta el término llega a niveles divinos La diestra del señor Por lo tanto se creó el mito de que los zurdos a no seguir el curso natural usan la siniestra refiriéndose a la mano izquierda Además de ser minoría eran señalados de satánicos En la edad media la inquisición te sentenciaba a la hoguera solo por usar la mano izquierda Pero ser zurdo no es nada de eso De hecho según estudios las personas zurdas tienen más facilidad de acceder a los dos hemisferios del cerebro Por lo cual resultan ser más creativos analizar mejor problemas matemáticos y se ha demostrado que personas zurdas tienen un IQ de 140 Lamentablemente los trastornos de lectura, escritura y habla así como la tartamudez y la dislexia son más comunes entre las personas zurdas Esto debido en gran parte a la sociedad que en un esfuerzo por enderezar el camino del zurdo lo obligan a usar la mano derecha cuando no estaba en su naturaleza Y es esta razón por la cual los mutantes en los cómics tienen la escuela para jóvenes super dotados Aquí en México solo tenemos la SEP Y créeme las reformas educativas no han pensado en los zurdos A manera de pregunta Dime ¿En tu escuela hay sillas para zurdos? No te preocupes Yo te responderé Estoy en un 80% seguro de que no las hay Y si las hay están en una bodega ¿Y sabes por qué? Porque nadie piensa en los zurdos así como nadie piensa en los X-Men en los cómics ¿Pero qué tiene de especial ser zurdo? Bueno, los zurdos tienen ventajas en ciertos deportes como por ejemplo el fútbol, el boxeo y el tenis El hecho de que ellos sean una minoría y estén acostumbrados a jugar con diestros les aporta una experiencia que los diestros no suelen tener contra los zurdos Pelé, Maradona y Nadal son un ejemplo de ello Y hablando de celebridades podemos incluir a Henry Ford, Woody Allen, Charlie Chaplin, Robert De Niro Si esto no te sorprende entonces solo diremos Leonardo Da Vinci Pero si quieres verdaderos héroes para ti y para mi debemos mencionarte a Logan o Black Widow y por si fuera poco, Neo de Matrix que también es zurdo Y con esto nos referimos a los actores Hugh Jackman, Scarlett Johansson y por supuesto a Keanu Reeves Y a la lista podemos sumar a Barack Obama, Matt Brennan y claro, Ned Flanders Pero aún más curioso, parte de la población de Springfield es zurda Me pregunto si será la nación zurda Es más, el mismo Stanley, el creador de gran parte del universo que amamos, es zurdo Así que no lo veas como algo malo, débil o satánico Simplemente somos los X-Men del mundo real Y por cierto, este 13 de agosto es el día internacional del zurdo Por lo cual, si conoces a alguien con este superpoder Extiéndele la mano izquierda y felicítalo en su día Así que compártelo este video a la persona zurda que conozcas Y unámonos como una sociedad para erradicar los prejuicios de esta minoría Dime, ¿conoces alguna persona zurda? Compárteme tu opinión Y antes de irnos, le enviamos un saludo a todas las personas zurdas en su día Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos Nos vemos en el siguiente cómic ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!